Lo afrontamos como un reto porque desde luego deportivamente lo es a nivel de volumen de partidos y de nivel de los equipos, pero al mismo tiempo pues con mucha ilusión porque nos llevamos preparando toda la temporada, es un objetivo que nos tenemos marcado y ahora pues llega el momento de culminar, las buenas sensaciones que llevamos acumulando en los distintos partidos de la fase regular, pues ahora llega el momento donde no se puede fallar y donde con mucha ilusión y ganas pues esperamos culminar el objetivo. Con confianza en nosotros mismos y con ilusión por conseguir el máximo número de victorias y no todas. La verdad es que hemos ido creciendo y todavía hay muchísimas posibilidades de crecer. Entonces, bueno, esperanzados y estamos muy ilusionados con esta fase previa que viene. Lo tenemos muy trabajado, sabemos que este es el camino y queremos venirnos con la victoria de los tres partidos y conseguir el gran objetivo de la temporada que es meternos en la final, porque ya estando en la final da el premio de que después pueda haber una promoción, aunque nosotros vamos a por todas. Pues creo que se puede aprender mucho el tema de ilusión por un deporte que te gusta, por algo que disfrutas y que pese a las adversidades y a las malas circunstancias que te pueden dar de tu vida, tú mantengas esa ilusión y aún así sigas esforzándote para hacer algo que te gusta y superarte. Así que creo que eso es algo que hay que valorar y aprender de ello. Pues sobre todo es que disfruten. Antes hemos estado hablando un poco con ellos y ellos van allí a disfrutar y a intentar ganar. Al final hay que ir, intentar aprovechar la oportunidad, disfrutarlo e intentar ganar los tres, por supuesto.